buenos días buenas tardes buenas noches a todos los seguidores del mismo live que nos acompañan en este viernes el día de hoy tenemos de imitar un artista joven pero con una propuesta súper interesante directo desde el norte de la ciudad de méxico con una fusión de ritmos entre hip hop, lo-fi, rock, un poquito de rock independiente ustedes ya lo irán conociendo así que sin más por agregar con ustedes mi hermanito mani de music pasale bienvenido bienvenido al abismo cómo andas con toda la actitud bien emocionado de estar aquí un saludo para toda la banda que nos anda viendo les mando un saludo un abrazo suscríbanse al canal de abismo suscríbanse el buen mani lo dijo no están suscribiendo se me olvidó decirles tienen que suscribirse al canal pero qué onda manito cómo andas todo chido muy emocionado de poderles contar anécdotas chidas de mi proyecto y cómo fue que empecé claro claro ahorita vamos a ir este deshilando un poquito tu historia para que la banda te pueda conocer a huevo igual es un artista joven con una carrera joven pero muy muy prometedora por lo que he visto y veo que tienes la virtud de conectar bastante bien con la gente en redes sociales cómo es que has logrado esta interacción como como lleva mani de music la interacción con todos los followers que tienen instagram en todas sus redes sociales pues mira al principio pues fue un poco difícil porque pues no sabía cómo mover un proyecto no en las redes sociales y toda esa onda no claro y pues cometí el error no de subirlo a toda mi cuenta personal subir las maquetas ahí una pésima idea porque pues más que nada porque pues no tenía como que la audiencia que yo necesitaba ahí en cuenta y ya después este por fortuna mía empecé a estudiar comunicación y redes sociales en la uni después de mi año sabático y entonces estuvo súper chido porque me empecé a dar cuenta de que tenía que conocer a quién iba a gustar mi música y de ahí partí no y entonces entendí que pues lo que necesitaba era encontrar personas que les gustara el estilo de música que yo quería plasmar enfocar tu música a un sector en específico un sector tal vez más especializado especializado más más bien por ejemplo si mi música es parecido un ejemplo a mac de marco que es un artista influencia para mí ok pues buscar por ejemplo personas que les gusten a cada mac de marco y toda esa onda y pues me funcionó bastante chido güey porque pues ya yo pude conocer a quién posiblemente le iba a gustar mi música y toda esta onda y entonces yo pude empezar a poder interactuar con ellos y yo creo que esta es la clave para poder este tener la conexión chida con tu base de fans si digo porque en estos tiempos es muy fácil de parecer que es muy fácil hacerte viral de la noche a la mañana en estas aplicaciones como instagram como ticto pues sin embargo lo fácil no hacerte viral es mantenerte güey y digo a pesar de que llevas relativamente poco tiempo y te has mantenido y tus redes han ido creciendo de manera paulatina pero constante güey aunque suena un poquito contradictorio y este es lo que yo me pregunto güey como se como la semana y para mantenerse vigente en redes sociales tienes que ir actualizando tu material tu contenido que es lo que haces tú para para renovarte cada día pues mira más que nada a mí por ejemplo un ejemplo una estrategia que me sirvió bastante este tiempo que estuve casi como un año sin sacar rolitas preparando mi ep que aporta próximamente les voy a contar un poquito más ok ok pero fue muy chido porque pues dije pues voy a empezar a hacer estrategias como para mantener a la audiencia utilizamos mucho instagram para interactuar con los seguidores y está muy chido porque a tu interactuar tienes una mejor conexión con con las personas porque sabes que aparte de que escuchan tu música pues sabe que lo que te gusta que es lo que les gusta a ellos hacen clic y hacen ese clic y es lo que hace que te mantengas de alguna forma sí digo porque sé que con tus medios grabaste en una canción que es en the morning que más adelantito vamos a hablar de ella güey y me llama poderosamente la atención el hecho de que tenía esta canción la grabaste y esa canción te ayudó para ir despuntando incluso abrirte puertas en diferentes ámbitos dentro de la música güey y eso está está muy muy chido sin embargo antes de hablar de eso me gustaría remontarnos un poquito a tu historia güey me gustaría preguntarte güey cómo eras de niño güey cómo fue la infancia de manny de music te gustaba el desmadre güey eras tranquilo desde entonces te gustaba la música güey cómo fue pues yo recuerdo que era un chico bastante tranquilo la verdad sí tenía mis ratos como de desmadre pero aunque lo sabían nivelar lo sabían manejar chido y la música siempre me llamó la atención porque de hecho tengo un recuerdo muy presente que mi primera influencia para escuchar música fue mi papá no porque ellos mis papás me empezaron a enseñar muchísima música a mi papá le gustaba mucho escuchar esta música de los 70s 80s 90s clásicos en inglés de hecho hasta se compraba los discos del metro güey de 10 pesos ya no sé si te acuerdas que tenía como 10 15 vídeos y los ponía no le gustaba mucho porque mi papá tiene pues un equipo de audio entonces le gustaba mucho poner música y recuerdo que puso un vídeo y vi una banda creo que eran los hermanos esta banda de ingleses muy chida y yo agarré el control de la televisión pensando que era una guitarra y también agarré el trapeador de mi casa y desde ahí sentí como que tenía esa conexión de que me llamaba mucho la atención ok hasta incluso le pedí una guitarra de los roberis magos ok me la trajeron y todo en serio que tu rober acústica ahora era eléctrica ok estuve unas semanas con ella ya después no recuerdo si la vendieron o algo así creo que fue para pagar algo de la escuela ok ok porque como estaba más chavito pues querían como que me enfocara más en la escuela y pero ya fue hasta la prepa que tuve otra vez es como la espinita no puede querer ser músico y entonces dije algún día no sé cómo pero algún día tengo que hacer un proyecto claro digo igual en el presquí que nos que nos enviaron para esta entrevista nos comentas wiki pues aquí ya como nos comentaste ahorita que estuviste recibiendo música desde el lado de tus papás pero tuviste alguna influencia musical que te marcara güey pues yo creo que sí bastante en ese entonces a mi mamá le gustaba mucho el rock y recuerdo que me puso el vídeo de nirvana no y vi a culco vein al culco estaba en el empty poolet ok y la neta dije no mames güey yo quiero ser ese güey o sea lo vi igual jim morrison los doors cuando escuché la canción de gloria y la dejé lo hablo ahí lo vi ok no me enamoré güey dije yo tengo que ser como esos güeyes digo son son referentes claros dentro de la música hasta incluso me volvió un poco más desmadroso me gustaba pistear más y todo porque pues decía yo quiero ser como mis ídolos no ya saben en este rato de juventud tirarme el desmadre güey si porque fue hasta unos años más tarde en tu adolescencia que tienes tu primer acercamiento como tal a la música y sobre todo a la escena under de méxico güey no y te empiezas a experimentar tal vez metiéndote en batallas el rap si de hecho como fue esto pues mira haz de cuenta que primero ese año bueno más bien en ese tiempo tuve una transición de conocer música muy buena música recuerdo que cuando entré a la prepa primero conocí unos compas este en el cetis eran dos amigos aunque la neta se ponía muy chido porque ellos me enseñaron mucha música escuchaba mucha música cool en inglés aunque escuchaban de todo pero tenían un gusto muy chido ok y de hecho conectamos enseguida porque vamos los güeyes como más grandes del salón y entre como a los 17 a la prepa ok y entonces estos güeyes ya tenían como 20 y un puro chavito de 15 años acá encajamos nosotros hicimos a los bullies del salón hasta incluso nos poníamos a chedear y ahí control los prefectos no así bien chido se ponía bien chido y ya fue cuando tuve acercamiento al rap cuando empecé a salir con mis amigos de donde vivía en la escapotzalco ahí está su casa saludo saludo a todo el barrio de ayer escapó la verdad es que empecé a salir con dos chicos los conocí por por mi cuñado unos compillas se llaman dos y sea y bilson está muy buena su música y entonces pues fue muy chido porque con ellos los conocí por mi cuñado entonces un día salimos a chelear a echar desmadre al villarcito nos gustaba ir a escapotzalco y estos carnales iban a ir a una batalla de freestyle entonces nos invitaron y ya todos estábamos como nuestro desmadre y así y un carnal andaba de cabula y dijo vamos a ponernos a hacer rimas no y uno se tiraba con otro no así bien chistoso de tú estás bien gordo y así el otro entonces bien flaco y bien raspo y así no se ponía muy chido el ambiente claro muy divertido y ya fue hasta después que estos compas me invitan a un freestyle que tuvieron y pues los vi la neta me inspiraron de hecho esperan a toda la banda y todos le entramos a hacer un freestyle así como aunque no sabía nada pues me metí no nada me decía el carnal pues nada más imagínate rimas o una palabra o alguna emoción rímalas y trata de que como que tenga este congruencia no nada más y déjate llevar si es lo que yo me pregunto o sea a veces bueno por lo general es muy difícil entrar sobre todo en este sector de la música donde hay mucha competencia mucho por medio que son las batallas del rap y cómo fue tu recibimiento en esa primera vez güey fue complicado güey te fue bien en las batallas la gente te recibió bien güey o cómo lo afrontaste pues mira la verdad es que al principio si yo pensé lo mismo cuando antes de enterar le dije pues no manches no 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 sabía nada de freestyle no pero a pesar de eso de que me rifé echando la rima me salió la inspiración de que a mis amigos y dije pues si puedo no y me di cuenta de que tenía esa capacidad no de que si me esmeraba en algo lo iba a poder hacer chido y entonces fue muy muy chido la neta ok y tuviste algún referente en el freestyle alguien que te haya inspirado para las batallas o alguien algún freestyler que siguieras de antes güey este de hecho sí en la secundaria esto me llegó de recuerdo así fíjate yo recuerdo que conocía un compa que se llamaba alan y siempre nos íbamos de pinta porque siempre nos regresaban por el cabello y entonces pues como no nos dejaban de enterar nos saltamos un mes y íbamos a su casa ok digo tampoco fueron dos días no si fue un mes y íbamos a su casa y todo y íbamos a echar la chela y toda la onda y a mí me gustaban mucho estos raperitos españoles que son natch, shojin, violadores del verso por ejemplo ¿no? sheriff ¿no? que son entonces este los empecé a escuchar a ellos y como que fue el primer conocimiento que tuve de hip hop también nos gusta mucho escuchar Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Ice Cube, todos estos raperos gringos que son los cracks claro, yo me pregunto porque como que me pierdo un poquito, empiezas de niño escuchando rock y de pronto te diga como todo este boom del rap, de la escritura, del hip hop, ¿cómo fue esta transición güey? ¿qué pasó en este tiempo güey? ¿seguiste escuchando rock güey? ¿tal vez no te llamó tanto la música y después la retomaste? ¿qué fue lo que pasó en este lapso entre que estabas con tus influencias de rock a que empezaste a escuchar rap? pues mira se podría decir que al principio pues estaba así ¿no? un poquito alejado de la música y entonces con estos chicos tanto mis amigos de la prepa que fueron los que me influyeron con un poco el rock, el grunge y mis otros amigos que me influyeron en el rap pues hice como que esa combinación y más los comentarios de la gente de que buenos comentarios ¿no? a pesar de que como estaba hecha de gana sigue rimando pues me inspiraron ¿no? y otra vez se me clavó la espinita por querer ser músico y pues quise ahora sí que combinar todas estas influencias que tenía para después empezar algún proyecto o algo así ¿no? ya lo iba teniendo como que en mente. Ok ¿y cómo fue dar el paso güey? o sea porque empiezas improvisando güey pero pues de pronto empiezas a escribir después güey ¿no? ¿y cómo fue esto? o sea ¿cómo fue esta transición entre que haces tu free y que empezabas a improvisar güey a decir no voy a agarrar una pluma, un papel y escribir güey ¿qué te llevó a eso? pues yo creo que más que nada fue que ya tenía como que también identificado qué sonidos quería llevar yo en mente, cómo quería sonar ok un poquito de lo que les aprendí a todos y de lo que aprendí de la música que había escuchado claro entonces pues ya tenía como que un poquito decidido qué quería, en ese año estaba sonando mucho bandas como Magde Marco, King Crew entonces yo los empecé a escuchar y sobre lo que ya había tenido de aprendizaje de hacer rimas, improvisando, dejándome llevar por lo que en mi cabeza fluía fue que empecé a escribir ¿no? sobre instrumentales y así fue como di esa transición y mezclé ¿no? todo lo que sabía ¿no? un poco del hip hop, un poco de... de este rock ¿no? ¿te recuerdas de que hablaba tu primera canción? sí, de hecho fue una rola muy cursi, la verdad no, no estaba mal, pero estaba muy cursi, se la compuse a uno de mis primeros amores de la prepa ah, no se le pasaron sí, de hecho seguimos siendo muy buenos amigos ok, todavía tienes esa canción, ¿la llegaste a grabar o nada más? este, la subía a mi Facebook ok y pues no era la mejor canción, tenía algunos fraseos chidos, pero pues a ella le gustó ¿no? y a mis amigas les gustó ¿no? dije ya por lo menos les gustó ¿no? dije carajo cuando, cuando, creo que eso es lo bonito de la música güey, más cuando vas empezando ¿no güey? cuando ves que alguna persona se identifica con lo que haces güey, que empiezas a hacer clic con con un cierto sector aunque sea por, en un inicio güey, pequeño güey, pero con que les gustes a dos personas güey, vale la pena güey, creo, creo que eso fue lo que te pasó ¿no güey? te inspira a seguir queriendo hacer lo que te gusta ¿no? a lo que te apasiona ¿no? y más adelante ¿cómo fuiste evolucionando tu escritura güey? empecé a estar hablando de amor güey, pero he oído que tienes como de temas muy muy diversos güey, ¿qué te lleva a escribir güey? pues más que nada la inspiración de escuchar a mis bandas favoritas es lo que me lleva a querer hacer lo mismo dije pues si me produjo una sensación chida escuchar por ejemplo a un mac de marco a un caifa, un ejemplo ¿no? claro claro pues a mí me gustaría llevar esa sensación a las personas ¿no? que también lo sientan con mi música y que se inspiren también para que hagan algo nuevo ¿no? también eso estaría súper chido y entonces ahí fue cuando quise empezar a escribir ¿no? y primero de hecho es una técnica que sigo aplicando aún hoy en día para componer mis rolas improviso lo que se me viene a la mente, escucho un beat y ahí es como empiezo a improvisar y ya sobre de eso que improvisé es como ya empiezo a ver lo que le pongo, lo que le quito de acuerdo a lo que escuche ¿no? claro en el concepto que quiero llevar ¿no? ok y además así a la hora que empiezas a querer montar tus letras en ritmos empiezas a jugar un poquito ¿no? con estos programas de producción güey ¿tomaste algún programa en especial güey? usaste no sé el FL, el virtual IJ o... este recuerdo que esto ya fue cuando salí de la prepa que fue mi año sabático, entré a trabajar a un lugar que se llamaba Price Juice de hecho le mando un saludo a la banda de allá porque escuchó mucho el Demo de In The Morning ¡ah perro! con esta banda de In The Shoes un abrazo a toda la bandita de allá pues ahí conocí a un chico que se llamaba Alexis de hecho se llama Pollo The God acaba de sacar su disco ahí para que le vayan a echar un ojito y con él empecé un poco, me introdujo cómo hacía su rol él hacía su música en FL Studio está más enfocado en hacer música electrónica pero también hace como varios géneros y yo estaba empezando igual que él en ese entonces y le enseñé mis maquetas, le gustaron y entonces cada que salíamos de trabajar íbamos a su casa a no echar la chela y empezábamos con estos programas a mejorar los beats ¿no? de acuerdo a la idea que yo tenía y él tenía y era así como de que él manejaba el FL Studio y yo le decía es que yo quiero esta idea y esta idea ya me decía ponle este sample, ponle esto y esto ¿no? y así fue como más o menos me enseñó como a moverle después sí me gustaría especializarme en el beat making ahorita de momento pues no estás enfocado más en la composición musical claro, claro pero la verdad es que me sirvió bastante para poder agregar los amplios y los beats que ya tenía este complemento con este chico entonces te has metido más al sample que a la composición musical en cuanto a beats ¿no? se puede decir que una la lleve con otra porque como por ejemplo cuando empecé pues no sabía tocar nada ajá pero ya tenía noción de cómo quería sonar y qué quería proyectar o sea la idea en la cabeza wey ¿no? y ya nada más te faltaba tal vez la guía wey para plasmarla wey exacto y entonces lo que hice pues dije si mi canción quiero que suene por ejemplo a Magde Marco pues voy a buscar sonidos que sean como Magde Marco ¿no? claro y así fue como empecé a componer sobre las instrumentales me dejaba llevar y yo creo que te digo que una me llevó a la otra entonces estuvo super chico esto que mencionas me parece interesante porque es a lo que quería llegar porque igual nos contaste igual en esta plática previa que has experimentado como con diversos ritmos con diversos sonidos a lo largo de este trayecto en lo que buscabas tal vez tu rumbo wey y aparte ya mencionaste a Magde Marco wey pero algunas otras influencias algunos otros músicos o bandas que te influenciaran wey para llegar a lo que hoy en día trabajas wey este sí hubo por ejemplo King Cruel es una influencia muy marcada de hecho hasta en el estilo de voz siempre cuando quiero ensayar una canción trato de llevarla con ese estilo me encontré que mi voz se encontraba chido en ese estilo fue también este unos ingleses que son parecidos se llaman Only Real Only Real este Mac Miller nada McLovin Mac Miller un chido Tyler Decridor Stevie Lassie Cuco los retros el Cuco wey el Cuco trae un viaje muy muy interesante wey Temin Pala también si Temin Pala es más o menos cuando escuché tu material lo que me remontó wey no sobre todo el Cuco wey que maneja estos dos idiomas igual que tu wey que escribes en español que escribes en inglés wey que te llevó a escribir en inglés pues es que de hecho cuando yo empecé con el rap siempre se escribía en español pero cuando escuché esta música en inglés dije pues es que yo quiero que sea lo más parecido a esto no entonces pues me puse a estudiar un poco mis letras como las quería y fue que empecé a escribir en inglés no y también es porque es un poco más rítmico la verdad a veces en español es muy difícil componer a mí se me dificulta más la verdad componer en español porque luego si dices una palabra por ejemplo en falso o así puede sonar muy pursi no entonces es por eso que decido primero componer en inglés pero después la gente me empezó a pedir rolas en español porque se sentían como más identificados o se inspiraban más y luego aparte como pues nuestra audiencia es más de aquí de México entonces pues decidí también voy a meter rolas en español Ok Al principio tenía el concepto como de que fuera en inglés porque así era así las rolas que como que yo quería plasmar Así las tenías pensadas Pero ya después me animé por meter en español fue un poquito difícil encontrar mi voz en español pero estuvo chido la neta es que me gustó Yo creo que fue una prueba y error no estar probando probando con diferentes sonidos wey hasta llegar al producto final que es lo que hoy en día estás trabajando wey De que luego no querían difundir tu material si estaba en inglés y por eso ya también como que ahorita estoy queriendo hacer más rolitas en español no Si saco rolitas a lo mejor maquetas nuevas en inglés pero ahorita ya estoy más enfocado como que en español no Si a veces es más fácil no Y pues si es de México pues tienes que venir en español no Pues en quien le matamos hermano no O sea después de todo esto esta serie de prueba y error experimentos wey es que llegas a tus primeras cuatro canciones tuviste como cuatro canciones que grabaste por tus propios medios no ¿En donde grabaste estos temas? Las hice super caseras en mi casa las grabé con mi teléfono Ok Una bocina De hecho hasta tenía un eco y lo único que es que se escuchaba era el ruido de mi perro Y dije pues lo voy a dejar suena cool de hecho hasta en el morning suena una partecita al final Que es parte de este lo-fi que más adelante buscas wey no Exacto Que suene tal vez un poco crudo wey un poco sucio pero le da como esa esencia wey Exacto como a lo mejor sucio en la parte de lo casero no con los propios medios que tenia en ese momento y limpio pues en el sentido de lo-fi no Claro Y pues la verdad estuvo muy chido grabé el demo en mi baño Ok Estuvo muy chido ¿Y que los produjo tu las? Este de principio yo empece con la producción Ajá Ya después que fue cuando llegue a Crazy Beat con la disco en las que estoy ya produjo la rola con ellos Ok Pero en un momento empece a hacerlo yo Y estas canciones de que hablaban eran de rap o ya venias con estas influencias de rock independiente de indie de lo-fi Pues ya traia esta onda ya traia este marcado el estilo que yo queria Ajá Pero si habian aqui otra cancion que era de rap a lo mejor con fraseos de rap pero con el instrumental de lo-fi Ok Y de hecho lo interesante aquí es que de esas dos maquetas voy a sacar es mas bien de esa maqueta con cuatro rolas voy a sacar este dos rolas las rescate y se vienen para el nuevo EP Ok Ahorita les voy a contar mas de ellas Ah perro, ahora si se viene lo chido Decidir no dejar morir esas canciones es una rola que se llama Cheese Amazing y ahorita les voy a contar un poquito mas Back y back Y como te fue con estas canciones, las colgaste en alguna plataforma esas cuatro primeras que grabaste, las que daste para ti, como fue el recibimiento Pues mira la verdad fue bastante chido hice lo que en el momento se me ocurrió la compartí en mi cuenta de artista la primera que tuve Ajá Ya despues me hice otra pero primero tuve esa cuenta Ajá Y ya despues este las colgue en youtube Ok Nada es que decidí borrarlas porque como no las tenia registradas en ese momento dije mejor, mejor las borro Claro Ya cuando salga el EP ya que las disfrute Y las colgue mas que nada con mis amistades no en las redes sociales Claro Ahorita que comentas esto me gusta hacer un pequeño paréntesis wey a esto que nos mencionas porque igual en la plática propia nos contaste wey Que tenias una cuenta primero de instagram de artista wey y de pronto pues la perdiste wey como fue esto wey Pues fue muy chistoso porque ya tenia esa cuenta Ajá Nada mas que de repente se me olvido la contraseña Ajá Entonces olvide la contraseña y para mi mala suerte la habia registrado con el correo Ajá Que ya no usaba que era el viejito Ah maldita sea wey Y entonces ya no pude entrar y ni modo tuve que hacer otra cuenta Ajá Pero pues fue beneficioso porque empece a estudiarle como un poquito mas a lo que debia publicar y Llego a mas personas la nueva cuenta ¿Cuando fue esto? Eso mas o menos fue como a mediados del dos mil ya veintiuno como por marzo Wey es que eso es lo que me sorprende wey osea tenias una cuenta ¿Cuantos seguidores la tenias? La primera era con 1400 Ok Y ya la segunda fue con 4000 pero empece ahora si que a meterle chido al contenido Que es la que tienes ahorita wey eso si me llama mucho la atencion wey yo tengo ahí mi cuenta wey me ha costado un pedo wey serla crecer en este año wey Y a pesar de eso se pone muy bonito Cuéntanos una vez que estuviste transmitiendo no? Estuve al principio cuando fue la pandemia estuve transmitiendo algunos shows en vivo ¿Tu solo? Este ya fue con Crazy Beat Ok ok Ahorita igual vamos a hablar como llegaste con los Crazy Beat Si pero al principio cuando empece yo recuerdo que si habia hecho como un live y estuvo chidito la verdad Y mucha interaccion no? También luego les ponemos memes también para un rato de diversión también para que conviva la banda y estaba super chido Y ya regresando a estas cuatro canciones que grabaste tu primera maqueta de socio por asi decirlo wey Ahí estaba In The Morning Este si fue la cuarta Ok Fue la cuarta Digo es que esta canción quiero hacer como un énfasis porque creo que es un parteaguas en tu carrera musical wey Porque te abrió puertas como ya comentamos pero de que trata In The Morning wey Pues mira fue una rolita a mi me gustó mucho el proceso creativo de In The Morning porque fue una rolita que totalmente salió natural Yo no tuve que modificar nada me dejé llevar Recuerdo que ese día estaba escuchando beats asi y escuché un beats rico de playa asi bien playero bien chidito Y pues empecé me empezaron a llevar ideas en ingles y hasta tenia imaginado Habia escuchado otra cancion que decia mucho morning y se me quedo pegado La traida Y entonces salio asi de la nada la verdad es que salio muy natural esa rola Y pues mas que nada lo que queria transmitir era esa sensacion rica de playa disfrutable Un relax Un tema comodo chidito Y tambien queria transmitir que la letra a pesar de que la letra es un poco triste la cancion es totalmente feliz bailable Si si me frequeo un poquito cuando la escuché wey Porque fue como de verga no se como sentirme wey Osea el ritmo esta muy alegre pero la letra esta muy triste Y si te hace como un shock Pero que te llevo a hacerle video a este tema? Este mas que nada había muchos compitas que estaban empezando a hacer su musica Y veia que sacaban videoclips y dije pues voy a sacar un videoclip sencillo con lo que tengo De hecho mi perro fue el anfitrión Y le meti como unos efectos psicodélicos La verdad es que para ser bastante sencillo y hecho con el celular salio bastante bien Lo empece a difundir a mas no poder con quien podia Y tuvo bastante aceptacion chida la verdad Muchas gracias a todos los que escucharon el demo de In The Morning Ya pronto se vienen nuevos videos A huevo huevo Y si eso ahora si llegamos a Crazy Beats wey Porque esta cancion fue la que te abro puertas con Crazy Beats Y ahorita te encuentras actualmente trabajo con ellos Por lo que nos estas contando Y pero quien te va a producir Alain? Alain Rayas? Alain Rayas y ahorita tambien se le unio a la produccion Leonardo Quinto Un colega de Alain, ahorita les voy a contar un poquito mas de la produccion Y a donde conociste Alain? Alain Rayas lo conoci en Instagram Fue muy random la neta de las canciones Como crees en serio? Porque yo estaba siguiendo personas en Instagram Y de repente veo que me aparece Alain Y subio una cancion muy chida la neta Es el tema de los You Made Me Happy Vayan a escucharlo, vayan a escuchar Alain Rayas Muy bueno Ya estuvo aqui, no se si no han visto su entrevista Si no han visto la entrevista de Alain Rayas Busquenla en el canal, estuvo muy chida esa entrevista Pero entonces lo contactaste con esa Lo vi su anuncio Lo segui Y subio una historia Demandeme sus proyectos Y entonces decido mandarle la maqueta de In The Morning Y decido mandarle la maqueta de Cheese Amazing Que es la nueva rolita que se va a venir para el nuevo EP Y se las mando y me escribe Alain Que quedo encantado Le gusto bastante las rolitas Me dijo, yo creo que tienes bastante talento Estaria chido que hicieramos una rolita después Y de repente paso el tiempo Y en lugar de hacer la rolita me escribió Y me dijo, no te gustaría abrir un show para mi En streaming Y yo llevaba pues muy poquito tiempo Me quedé atonito Sí, pues todo se dio muy rápido Ajá, y ahí fue cuando dije esto Y avance Te cambió la vida Y eso sé cuánto fue Esto ya más o menos tiene Como año y medio o dos Por ahí más o menos Como finales de 2020 Ok Y como fue que cambió tu vida Como fue antes y después de Crazy Bits Pues la neta Fue bastante Como madurez wey Porque Pues al principio Pues era como experimento juego Y aquí ya cuando llego a Crazy Bits Esto ya es en serio O sea es aprender Tanto de que debes de mejorar tu música Tanto de que debes de hacerte como Tu imagen Tu marketing Porque pues esto es una empresa Claro Entonces tienes que Tener como que esa responsabilidad Entonces cuando llego a Crazy Bits Me encaminaron totalmente A como debía de hacerlo La verdad es que Fue un aporte muy chido a mi vida Claro Una muy buena decisión Y la neta es que A este Alan Le aprendí muchísimo Me enseñó muchísimas cosas Tanto musical De como debía de mover mi proyecto Y fue un gran gran apoyo para mi wey La neta Porque aparte también has tocado Has tenido presentaciones Como parte de Crazy Bits no? Que en que lugares has tocado? Estuve tocando en La Bestia Fue mi primer show en vivo La neta fue Tu primer show fue La Bestia Fue super emocionante Ya había visto que Varias bandas que me gustaban Habian tocado ahí La neta pues Hasta se me salió la lágrima De felicidad De que dije Esto esta super chido Y la verdad fue un show muy mágico Porque al principio Pues no sabia como hacer mi set Y de repente en el camino Me cayo como un ángel Mi guitarrista Rafael Campos Un super amigazo Le mando un saludo La neta toca muy bonito Toca guitarra muy chido Lo contacte por tiktok Vi que subió unos tiktok Tocando Pero esto conoces a todo el mundo Por redes Que pedo con eso Si así empecé wey Y lo conocí por tiktok wey Ok Y entonces Tocaba muy chido Y de todos los géneros wey Y entonces yo Hablé con él y me dijo Es que me gustaría ser tu guitarrista Y estábamos a una semana wey Del show Osea en una semana montaron todo el show Ajá Y no tuvimos ni que ensayar Tuvimos una conexión tal Yo por ejemplo Pues compongo a oído Y él también compone a oído Entonces tuvimos esa conexión De que ni siquiera Nos tuvimos que ver mucho Para ensayar Claro Simplemente se dio la conexión natural Ajá Y la neta salió muy bonito el show El apoyo que nos dieron Fue super chido Y es que pues uno luego No sabe que emociones Va a proyectar no Claro En las personas Y sobre todo Que era tu primer evento Si no Osea Iba como con esas pinitas Esas barreras mentales Que luego uno tiene Claro Pero cuando di este show Me convencí totalmente De que pues si me esmero la neta Pues puedo wey Y como es que llegaron a la bestia Este Alain fue el que me invitó al show Él lo organizó y todo Fue el que la abriste Fue el primer show que la abriste El primer show que la abrí Fue un show en streaming Ah en streaming Si cierto Y ya después tuvimos el show de la bestia Que fue cuando ya lo preparamos Ya salió muchísimo Muchísimo más preparado Muchísimo más trabajado Crazy Beat trabajó mucho conmigo En todos los aspectos Y la neta es que fue un aporte bien chido A algunos otros eventos En donde has tocado Tocamos en bajo circuito también Ok Hace poco tocamos en bajo circuito También la gente nos recibió muy bonito Mucho apoyo La neta es que gracias a ellos también Es que podemos hacer todo esto Igual gracias a Crazy Beat El apoyo macizo de ambos Está bien chido Está muy chido wey Creo que es difícil wey En estos tiempos Encontrar a alguien Que crea en tu talento wey Que apoye tu carrera wey Y pues que mejor que hacerlo Con los carnales de Crazy Beat wey Digo ya nos contaste Que un evento que te marcó Sin dudas me imagino Que fue el de la bestia wey Más allá de que fue tu primer evento Si no te fue bien wey Tocaste con tu guitarrista wey Pero has tenido alguna mala experiencia En los eventos Este... No mala experiencia Sino tuvimos una falla técnica Bien random Ok Porque has de cuenta que Ya ves que luego las fallas técnicas salen ¿No? Aunque tú lo planeas mucho el show Con el soundcheck En bajo circuito Este... Alain me prestó su compu Bien buena onda Para poder montar las pistas Con el set de guitarra de Rafa Y entonces yo recuerdo que Pues todo lo montaron Y quedó chido Pero la computadora Se quedó prendida Y algo en mi me dijo Se va a bloquear wey Y yo le dije al chico De ahí de bajo circuito El que estaba en el sonido Le dije Oye no se bloquea la compu Y me dijo No no se bloquea Tú tranquilo Tú salte a fumar un cigarrito Ahorita que te toques Y cuando abrimos el show wey Que se nos bloquea No Y que hicieron wey Y a pesar de que Toda la gente Pues si Se tardamos Y eso nos Se prendió wey La neta se prendió Y de hecho yo y como Rafa Como que nos norteamos Y quedamos así como de Como en la espinita De saldrá bien ¿No? Y no veíamos nada Estábamos entre humo ¿No? Estábamos así Pero cuando bajamos Y todos nos aplaudieron Fue así como súper chido Incluso me bajé Estuve conviviendo con los fans Abrazos Buena vibra wey Que chido Y la neta estuvo súper chido Digo como Como asimilar a alguien Tan joven como tú wey Que su carrera pues apenas Va empezando wey Empezarlo de esta manera wey Como lo has asimilado wey Pues al principio Fue muy difícil no Osea al principio No me la creía Incluso pues Hay veces que Pues quise tirar la toalla Pero realmente la pasión Que sentía por esto Me hizo Enfocarme Ser constante Y yo creo que eso fue Lo que más me ayudó Tanto el apoyo de Crazy Bit Como creer en mí Claro Exacto osea porque Puedes tener apoyo wey Pero si tú no estás convencido De lo que haces wey Pues tampoco llegas A ningún lado Y creo que se ha dado Esta conjunción Este trabajo del equipo wey Que ha salido pues adelante El barco no Ahora si me gustaría pasar A que nos cuentes un poquito De este proyecto Que estás día trabajando Con Crazy Bit wey Genial pues Estamos trabajando un EP Este va a haber como géneros variados Va a haber un poco de lo-fi Como en In The Morning Va a haber un poco de post-punk Hay una rola que se llama Mente Superficial Que es totalmente post-punk Ok Va a haber lo-fi en inglés Y en español Una canción de amor que se llama Amor Sin Regreso Y también vamos a tener este Pues más rolitas Van a ser como aproximadamente unas 5 rolitas Ok Tenemos pensado soltarlo como por mayo Más o menos aproximadamente una fecha Es aproximadamente Y la producción ahorita está a cargo de Leonardo Quinto Alain Rayas Alain Rayas Y como complemento en arreglos Rafael Campos Y estamos haciendo el cuarteto Un trabajo en conjunto El equipo de los cuatro mosqueteros ¿Se puede saber cómo se va a llamar? Este Yo al principio le había puesto This Life is Music Ahorita estoy pensando Si le llamo In The Morning Es algo que voy a pensar en estos días Pero la sorpresa En cuanto yo la tenga Se las voy a hacer llegar Ok Entonces todavía estás este Como que Depurando ideas Depurando ideas Para encontrar el nombre del EP Pues güey En cuanto lo tengas güey Aquí es tu casa Pues me voy a presentarlo Muchas gracias hermano De hecho creo que Te vas a aventar Algún adelantito Más adelante Unos jamcitos Si un jamcito Para prender a la banda un ratito Ya se lo saben carnales Vamos a estar subiendo los jams Del canal Manny Tiene ahí unos estrenos Unas primicias Por así decirlo Suena muy chido güey Ya tuve la oportunidad De escucharlo Pero en este proyecto Encontramos una nueva versión De Manny Tal vez una versión Ya pulida güey La verdad Si un poco ya Más pulido La neta es que No me gusta presumir Pero a veces luego Las sorpresas se guardan Para el final Cuando empecé escuchando In The Morning Me gustaba más esa rola Pero ahorita que estoy haciendo Lo nuevo y ya pulido Con la ayuda de Crazy Big La neta es que Está muy prometedor Ya estoy muy ansioso De que lo escuchen Ya pronto la van a poder escuchar ¿Cuánto falta? Pues aproximadamente Finales de mayo Principios de junio Ya tiene que estar Arriba Todas las plataformas En YouTube Ahí vamos a estar Subiendo videos Bien perrones Ahorita les damos Las redes sociales Para que nos sigan Claro, claro ¿Qué esperas lograr con este? Pues a mí lo que me gustaría lograr Bueno, uno nunca sabe Hasta dónde va a llegar Pero pues si puedo ser el Boo Si puedo ser este Un soundtrack en su vida más Sería el mejor regalo para mí Igual también me gustaría Trasmitir esa sensación ¿No? Que cuando yo escuché Un Salad Days de Marco Pues transmitir esa sensación Y que hagan suyas las rolitas ¿No? Ok, ok Pues ya lo estamos esperando Wey Yo voy a ser de los primeros Que lo va a escuchar Ya muy pronto hermano Me mandas el lecho Ya muy pronto Ya ahorita ya lo estamos metiendo Como que el apuro chido Ya para que ya esté ¿Y qué más podemos encontrar de Manny En este 2022? Este... Pues ahorita que es el EP Que se viene Que vamos a estar subiendo En Spotify Nuevos videos en YouTube Y también Espero tener shows en vivo Más presentaciones Y estar visitando algunas ciudades Estaría muy padre también Ok, ya vas a empezar a dar gira Probablemente No estoy muy seguro Pero igual Puede que sí Con Crazy Bits Con Crazy Bits Perfecto Pues ahí a ver si invitan wey Claro, claro Si ve la entrevista Unas cortesías Ya ves si Si nos andamos acompañando wey Algo Mira, estas entrevistas Siempre nos gusta Ya casi para cerrar wey Que nuestros artistas Le den un consejo A la gente Que va empezando En la música wey Y que tal vez No sabe como hacerlo wey Contigo me parece Más interesante Esa pregunta wey Porque tu relativamente Vas empezando wey Que le puedes decir A las personas que van empezando Así como tu wey Que deben de hacer wey Que tal vez no hubieras hecho tu wey Pues al primero Les voy a dar el consejo De que no se Acomplajen por algo que no sepan Echenle las ganas Luchen por sus sueños Si tienen pasión Si tienen ganas Lo pueden lograr Y también quiero darles El consejo de Que ahorren dinero También este Estudien de marketing De artistas Traten de ver tutoriales Para mejorar su música Escuchen mucha música Y este consejo Les va a ayudar mucho A todas las nuevas propuestas Que están empezando Y a ti Que consejo te darías wey Yo que consejo me daría Que hubieras cambiado wey Que hubiera cambiado A lo mejor pues Meterle más coco wey En el sentido de De aprovechar un poco más el tiempo wey Hubiera sido A pesar de que fue corto Pues si pude Le he metido como que más caña Y enfocarme a más Pero yo creo que son Cosas que nos hacen aprender Y para ser mejores wey Claro Y nos puedes ayudar Compartiéndonos tus redes Claro que si Nos pueden seguir En todas las plataformas Spotify Apple Deezer Todas estamos como Money in the morning Buscan el sencillo In the morning money Para que no haya pierde Y ahí luego luego Si gustan seguirnos Estaría super chido Para que no se pierdan Las nuevas rolitas Que tengo preparadas Para ustedes con mucho cariño Y con todo el flow Ah wey Y también este Redes Instagram Redes sociales Tenemos instagram Estamos como money the music YouTube Manny M A N I Manny M A N I Manny M A I Guión bajo de music De music Para más específico Hay dinero que se van a estar Alejandro Averes También este En Youtube Buscan mi sencillo In the morning money Y se pueden suscribir al canal Se vienen videos bien chidos yo sé que les van a gustar y estamos en Facebook, también interactuamos mucho con Facebook, Manny Oficial Music página de Facebook y cuenta musical Armando Manny ¿y va a seguir streameando? de hecho tenemos planeado un livecito en estos días a ver si lo sacamos ahí si ves esto Rafita hay que ver que pedo con el live y los invito de verdad a que nos sigan realmente va a estar muy cool este proyecto y estaría muy chido que se hagan la oportunidad de escuchar pues bien, ya creo que se dijo todo ¿hay algo más que quieras agregar ya para hacer la entrevista? los quiero un chingo muchas gracias por el apoyo gracias a Crazy Beat por todo el apoyo y a todo nuestro público querido los queremos un chingo y sigan a Abismotech porque la verdad es que lo que hacen de promover artistas está muy chido que nos den la oportunidad y eso es algo que se aprecia en el comasco yo lo digo el buen Manny carnales ayúdenos suscribiéndose al canal no se están suscribiendo necesitamos suscriptores para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido echenos la manita una manita arriba y un follow de verdad está muy interesante todo lo que está trabajando Manny porque trae una mezcla de ritmos bien bien loco bien bien interesante para que lo estén buscando ya pronto va a estar disponible espero que nos estén siguiendo nosotros también se los vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales espero que les haya gustado esta entrevista esto fue Abismo Live en la entrevista con Manny de Music aquí Manny de Music un abrazo para ustedes los quiero un chingo cuídense saludos hoy in the morning hoy in the morning hoy in the morning